Acción. Al que representa el Perú, que últimamente la economía nos ha volvido muy fuertes, pero él tiene todas las ganas. Hoy acabamos de acabar la preparación física para irnos a Panamericanos, que será en Colombia. Va a ser el único exponente que se va a Colombia a sacar cara con el Perú. Tú, tú, sí, tú, que mucho hagas, mucho dices. A las finales no lo haces. Este muchacho es el mejor, es el campeón. Se va a enfrentar a los mejores del mundo, es un panamericano. Así que hago un llamado a todas las empresas privadas, a toda la gente. Los vecinos, la gente de Panamericanos. ¿Cómo dicen que se acuerdan? El mejor no tiene exponentes. Por favor, ayudemos a este muchacho a cumplir el sueño de todo el Perú. A que todo el Perú levante la cara y diga que el peruano sí puede. A todas las empresas privadas, a toda la gente, bienvenido. Así sea un sol, no importa. Si ustedes desean, le pueden depositar al campeón. Su número es... 916-662-695 ¿Qué es nuevo? Para que escuchen... 916-662-695 Así que muchachos, acá estamos en la rinta file. Puedes dar clases en la mañana y en la tarde, tanto como niños, como personas de la tercera edad. Para que los dos sean personales, salud. Acá estamos en el último file, que está ubicado en el Pista Nueva Paradeo Pebar. Al frente y en ese costado, la grinta file. Estamos con el presidente de la grinta file, el señor Javier Pazuelo. ¡Bienvenido a todos, hermano! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Toyola. Aquí me encuentro con Santiago Avicula y el director Miguel, de ganador atlético. Así como Santiago, ustedes también pueden tener la oportunidad de competir en las Grandes Ligas. En esta oportunidad, Santiago tiene la posibilidad de participar en el Panamericano, que se va a realizar en diciembre en Colombia. Y está ahora... Y esa es la forma de buscar la manera de cómo poder salir, ¿no? El pasaje, la estadía... Toda la gente que quiera sumarse en ayudar a Santiago, un chico de San Juan de Miraflores, que se ha formado acá en Grinta File, y que ha sido uno, y que es uno de los mejores clubes del Perú, de su categoría. Podemos ayudarlo al número, que realmente Santiago nos va a mencionar. El número de 9, 36, 8, 12, 9, 5. Y poderle a Santiago traer una medalla del campeonato panamericano que se realizará en Colombia. Estamos seguros de que él lo puede lograr. Y no duden en escribirle, en contactarnos, para poder apoyar a más chicos como Santiago. Muchas gracias. Así que, muchachos, si por lo menos no han escuchado su número de app y click, pueden entrar al Facebook de Santiago Adrícula, le escriben por interno, y él gustosamente le va a responder. Así que, muchachos, pongámonos la fila, pongámonos allá. Demostremos que el Perú tiene talento. Este muchacho ha recorrido muchas grandes perecidas, ha pisado hondo, y está saliendo ante la adversidad de la economía, en que toda la gente y todo el mundo dice que el Perú no tiene talento. Es más, dicen que Zapata, Mediofran, no tiene talento. ¿Cómo es eso, hermano? El gran campeón, Trin es el campeón nacional, una vez sudamericano, a pesar de todo, tiene el sueño de tener una medalla más en Perú, más importante que es el panamericano. Así que, muchachos, las empresas privadas que deseen, así sea un sol, bienvenido sea. Apoyen, hermano, apóyanos. Apoyen al campeón. Así que, muchachos, los espero. Cualquier clase que se hace acá en el Grito FAC, todos los que quieran venir serán bienvenidos. Busquen ahí las redes sociales de Grito FAC. Así que, muchachos, todos bienvenidos, hermano, para la comida, para el viaje, para todos. El gran sueño de todos los peruanos es que el Perú se ha reconocido mundialmente que somos ganadores, somos sangre de hija, somos herreros. Así que, muchachos, me despido. Ustedes, Sanclín y Medina, campeón Mister Olimpia, el campeón de campeones, el único, el amo y señor. Vamos a ganar. Vamos al panamericano.